Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar al Project Unleashed, un mod que desde hace mucho quería subir, ya que es de mis favoritos de Sonic Generations, y bueno el día de hoy no estoy solo, estoy con una invitada muy especial, saluda. Hola. Es mi hermana, por si alguien se pregunta. Pero bueno, vamos a comenzar. Creo que espero a Missouri, aunque no sé cómo entrar. ¿Cómo entrabas a esos niveles? Creo que tengo que volver a entrar a Pothos. Ah, ahí está. Ah, es verdad, son dos actos. O sea que de seguro en este mod quitan al Sonic clásico y en su lugar jugamos dos actos con Sonic. Bueno, jugué el tutorial ya que se me hace un nivel flojísimo. Así que vamos con el que considera el primer nivel de Unleashed a Pothos a todos. Si ven que me estoy como... así como resbalando mucho en la jugabilidad es porque los controles están medio raros. Ya estoy acostumbrado a hacer el Wood con Shift. Ay, mire. Ya estuvo que no me saqué nada de eso. Pero vean, está muy bien porque hago este mod. Cortan muy bien el Sonic Unleashed, que para mí es el mejor... bueno, ya lo he dicho, pero es el mejor Sonic Boost. Me choqué con un robot de estos. Igual tienen bastante bien los modelos. Ah, por cierto, en este mod creo que no hay jefes. Así que voy a ver hasta dónde llego. Yo al menos quiero llegar hasta Spalbonia. Quiero hacer ese nivel. Ah, no. Ahí está. Otra vez me confundí de golpe. De hecho, hasta hace unos segundos no salía ni cómo hacer el Wood. Tengly de golpe la ¡En fin! Ya no, no. Tengly de golpe, lo haré. No me lo hagas. Miren, no. Tengly de golpe, lo haré. Venga. Pooh. Tengly de golpe. Tengly de golpe. ah mira en este camino siempre lo tomo en el inglés original no toqué la meta, listo, ahora sí, seguro me van a poner una D, ah una D, mejor de lo que espero, lo había hecho muy mal bueno vamos a ir al siguiente nivel y esta vez no lo voy a jugar yo sino que lo va a jugar mi hermana así que los dejo en su voz como se liró a la anche con ellos los lobos te haces más lento, cuando tocas el lodo ah ok ya sabía ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, no, la F 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 Thomas Thomas ¿No? 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 Pante Ah ando a la cinta y además porque la última parte de este ataque ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué tienes que separar? ¿Por qué entras en un poque? ¿Eh? ¿Dónde? No, ahí cuando llegues a esa... No me imaginas... ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ah! 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 No, es que no... ¿Qué hace? Tienes que ponerlo rápido... ¿Lo abrimos? ¿Sí? ¡Ah! ¿Eso? ¡Ah! No le doy el abrimos... ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gusto! Perfecto ¿Listo? ¡Vamos! 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 está llenando a mi bebé no, 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 no la ves a que me haga para que atraímos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ay esto está complicado tiene los confecis que tiene la versión de generations, que buen detalle me dan miedo esas señales por alguna razón ah gracias, muchas gracias, no podía, no me hacían los controles todavía corremos aquí, aquí viene la parte de la persecución, oh bueno, donde me lanzan los rayitos no me pegaron, me volvieron a pegar a ver, aquí ya los voy a escribir y he terminado el nivel bueno, quería conseguir una S, pero no importa y bueno, hasta aquí el video de hoy, perdonen mi manqués es solo que no estoy acostumbrado a este tipo de control ya que yo estoy acostumbrado a usar hasta el mouse en los juegos de Sonic gracias a Frontiers pero bueno, espero que les haya gustado muchas gracias por ver al menos yo me divertí mucho en el video espero que también les haya divertido y bueno, ahora sin nada más que decir adiós